Esta muestra busca presentar la respuesta artística que los participantes han dado a la pandemia del COVID-19. Antes de ver sus obras, abriremos una ventana a la historia para apreciar el trabajo que nos legaron artistas de otras épocas sobre las pandemias que les del arte. Descubriremos que la humanidad ha superado grandes retos. Probablemente has oído de las placas mortíferas del éxodo en el Antiguo Testamento. En el Apocalipsis, los cuatro jinetes representan la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Este grabado de Alberto Durero, importante pintor y grabador del Renacimiento, lo muestra de forma expresiva y minuciosa. Las plagas también se mencionan en las epopeyas Gilgamesh de la mitología sumeria, el Mahabharata de la India y la Ileada. En la historia se documentan plagas devastadoras. Esos episodios, ya fueran ficción o realidad, marcaron profundamente a la humanidad, repercutiendo en el arte. A través de dibujos o grabados en manuscritos y libros, en pinturas y frescos antiguos, veremos diversas interpretaciones artísticas de las pandemias que azotaron al género humano. En ocasiones serán realistas y en otras estarán transformadas por la imaginación. La primera pandemia documentada comenzó en el siglo VI d.C. Llamada la Plaga de Justiniano por el emperador regente que logró sobrevivir la enfermedad, ésta se propagó rápidamente por Asia Menor, África y Europa a través de las rutas comerciales. Las guerras e invasiones también contribuyeron a esparcir la pandemia que azotó el Imperio Bizantino y su capital Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía, dejándolas desoladas. Esta obra del siglo XV se remonta al siglo VII, cuando la plaga de Justiniano todavía azotaba. En una escena de muerte ya común, los habitantes del pueblo rezan por la salud del sepulturero, que yace rodeado de cadáveres, mientras en el cielo San Sebastián suplica por los enfermos. Se estima que esta pandemia cobró la vida a más de un tercio de la población. Durante este brote, el imperio sufrió grandes cambios políticos, culturales y económicos, que pudieron haber contribuido a su eventual debilitamiento. Esta miniatura iluminada es la primera representación artística que conocemos sobre la peste, considerada la más mortífera de las pandemias. La peste se extendió muy rápido por Asia, el Mediterráneo, el resto de Europa y el norte de África. Desde entonces, Europa sería asediada por brotes recurrentes de la enfermedad hasta finales del siglo XIX, cuando se descubrió la bacteria Yersinia pestis, natural en los roedores y transmitida a los humanos a través de sus pulgas. La primera explicación, ante tanta mortandad, fue pensar que la peste era un castigo divino, por lo que muchos recurrieron a la religión implorando a los cielos el perdón de los pecados. En el libro de horas del duque de Berry, considerado como el manuscrito más importante del siglo XV, los ilustradores presentan al papa Gregorio I encabezando una procesión en las cercanías de Roma. Clamaban por el fin de la peste, que dejaba víctimas por doquier, como las figuras del niño y el monje en el primer plano. Pero, se cree que los pintores de este manuscrito, repleto de delicadas ilustraciones, murieron a causa de la peste, por lo que el libro quedó inacabado. Años después, otros pintores lo terminarían, aunque con diferentes estilos. Los efectos que tuvo la horrenda experiencia de la peste, sirvieron para el desarrollo de diversas manifestaciones del arte. Entre ellas, destaca el libro El de Camerón de Bocascio, cuyo relato comienza con una descripción de la peste bubónica, que motiva a un grupo de jóvenes a huir de la plaga de la que el autor fue testigo. La obra se convirtió en fuente de inspiración a generaciones por venir. Este grabado en madera del libro de La Plaga, un tratado de medicina de mediados del siglo XV, presenta al enfermo mostrándole a los médicos un bubón en su axila, señal típica de la peste bubónica, la más común de las tres variantes que hubo de esta enfermedad. Durante los cinco siglos que azotó, se atribuía el origen de la plaga a distintas razones. Al deterioro del aire, producto de la descomposición de la materia orgánica. A los cambios astrológicos, como la alineación de los planetas, los eclipses o el paso de cometas. Y a los cambios geológicos, como la erupción de volcanes o los terremotos. De forma general, se pensaba que todo lo sobrenatural era un castigo divino a la humanidad. El desconocimiento y el miedo dieron paso a creencias sin fundamento, como que el contagio se daba a través de la piel, del aliento o la mirada. Sin razón, también creían que los judíos dispersaban la peste deliberadamente para enfermar a los cristianos. En muchas partes de Europa, esto condujo a la injusta masacre de los judíos y a la persecución de aquellos que no fueran cristianos, según ilustra esta miniatura del manuscrito del historiador Gabriel de Mussi. En esta obra, una de las más simbólicas sobre la peste, la muerte ha entrado a un hermoso jardín montada en un caballo demacrado y grotesco. En la escena, yacen los cadáveres que ya han alcanzado sus flechas. A la izquierda, los pobres piden clemencia a la muerte, en contraste con los jóvenes nobles, músicos y damas elegantes que, despreocupados, ignoran lo que ocurre a su alrededor. La peste no se detiene ante la condición social. La drástica baja en población dejaba los campos vacíos y las cosechas abandonadas. La comida y los bienes escasearon. Los viajes y el comercio quedaron reducidos por las cuarentenas y los bloqueos. A la par con la peste, otras enfermedades como la gripe, el tifus, la viruela y el sarampión golpeaban a Europa. Algunas de ellas se subieron a los barcos que llegaron a América en la conquista. En esta obra, el pintor interpreta la primera expedición de Cristóbal Colón a su llegada a San Salvador. De acuerdo a la crónica del padre Bartolomé de las Casas, en 1518 la viruela hizo estrago en los aborígenes de la española, hoy República Dominicana y Haití, y de Puerto Rico. Se estima que hasta un 95% de la población del Caribe murió tras la llegada de los europeos. En 1520 la viruela pasó a México, donde cobró la vida de millones de aztecas. Este dibujo, incluido en el Códice Florentino, libro que describe la sociedad, rituales e historia natural de las culturas indígenas de México, combina la antigua tradición de los indios náhuatl con las tendencias artísticas europeas para mostrarnos el ataque de la viruela. Los historiadores coinciden en que además de las atrocidades cometidas por los colonos a los indígenas, las epidemias llegadas del Viejo Mundo facilitaron la caída de los grandes imperios azteca e inca. Durante el siglo XVIII la viruela infectó y desfiguró a millones de personas en América y Europa. Gracias a la vacuna fue desapareciendo hasta erradicarse por completo en la década de 1970. Mientras tanto, la peste continuaba azotando a Europa. El pintor Tintoretto vivió en uno de los periodos de nuevos brotes de la peste bubónica en Italia. Conocer la enfermedad de cerca le permitió al pintor plasmar las señales y síntomas del mal con exactitud. En esta obra presenta a San Roque, conocido como patrón de las epidemias, quien en el siglo XIV se dedicó a peregrinar para auxiliar a los contagiados con la peste, hasta que él mismo la contrajo. Se le ve en el hospital, asistiendo a los enfermos, tumbados o muertos, mostrados por el pintor con dolor y lesiones, algo que era más común ver en los tratados médicos que en las obras de arte. En 1562, el pintor flamenco Peter Bruegel el Viejo, afectado por otro brote de la peste negra, pintó uno de los cuadros más conocidos sobre esta pandemia. Representa el triunfo de la muerte sobre lo mundano. En el fondo, muestra el paisaje baldío donde se ve la destrucción. Un dato verídico, pues la gente de comunidades y pueblos enteros se morían o sus habitantes los abandonaban. En el primer plano, la muerte sobre su delgado caballo va destruyendo a su paso el mundo de los vivos. La pintura evidencia el tema de la danza de la muerte, también conocida como danza macabra del medioevo, donde los esqueletos actúan como personas vivas, un tema que hoy día sigue vigente. Este grabado del siglo XVII muestra la vestimenta que usaban para protegerse los médicos de la peste. El atuendo incluía una varita para mantener a distancia a los enfermos, sombrero, espejuelos, guantes y una alargada máscara rellena de plantas aromáticas que servían para mitigar los malos olores a los que atribuían la enfermedad. El atuendo se popularizó en Venecia, uno de los lugares donde dedicaron médicos practicantes a la peste, contrario a los de otros países que no tenían adiestramiento. Sin saber la causa, los médicos recomendaban varios métodos de prevención, como huir de la ciudad, aromatizar, mantenerse a distancia, hacer cuarentena y quemar la ropa. Esto último resultó muy eficaz, puesto que acababa con las pulgas de las ratas, verdaderas culpables de la muerte de cerca de 200 millones de personas en cinco siglos. Otra pandemia fue el serampión, que se identificó por primera vez en el siglo IX de la era cristiana. Este contagioso virus se transmite por vía respiratoria o por contacto directo. El grabado representa a un médico examinando a un bebé con sarampión, que fue una peligrosa enfermedad infantil. Antes de que la vacuna se introdujera en la década de 1960 y se generalizara su uso, cada dos a tres años se registraban epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de dos millones de muertes al año. Aún esta enfermedad no está erradicada y se considera peligrosa. La gripe española de 1918 se vio por primera vez en Estados Unidos, Europa y algunas partes de Asia. En pocos meses se extendió sin control, convirtiéndose en la primera pandemia mundial y la primera dentro de la medicina moderna. Se sabe que la causó una variante del virus de la influenza, aunque no se conoce su procedencia. Dejó a su paso cerca de 50 millones de muertos, casi todos personas jóvenes y saludables. El flu diezmó la población mundial en 2.5%. En un momento en que los países estaban debilitados por la Primera Guerra Mundial, había carencias alimentarias y los hospitales estaban llenos de soldados heridos. Entre los muchos artistas que padecieron la enfermedad y nos dejaron su testimonio, encontramos a Edward Moon, famoso por su obra El Grito. Siguiendo el estilo expresionista característico de su obra, se hizo un autorretrato tras superar el flu. A pesar de haber causado tanto estrago en el mundo, esta pandemia cayó en el olvido. Quizás debido a que a pesar de ser letal, se disipó en poco tiempo o a que fue opacada por el fin de la guerra. La última pandemia que veremos en este recorrido aún convive con nosotros. El virus del HIV, que hoy, gracias a los medicamentos, se ha controlado y convertido en una condición crónica. En sus inicios, las propuestas artísticas provocadas por la enfermedad sacudieron al mundo. Artistas que padecieron HIV nos dejaron un acervo influido por la enfermedad. Como ejemplo, el fotógrafo Robert Mapplethorpe documentó a través de autorretratos cómo la enfermedad le afectó. Otro fue el artista Keith Haring, quien se destacó por sus grafitis e iconos sencillos. En ambos casos, además de dejarnos su legado artístico, estos artistas establecieron fundaciones para ayuda social, investigación y apoyo a las artes. Debido al HIV, desde 1981, han fallecido 40 millones de personas y se registra igual cantidad de contagios. Cada año, las muertes alcanzan el millón. Los 14 artistas de Puerto Rico, participantes en Aislamiento, estampas de la pandemia, nos hablarán de su trabajo y veremos las obras creadas bajo la pandemia que nos ha tocado vivir, el virus del COVID-19. Durante los próximos días, iremos compartiendo sus obras. Te esperamos. Islamiento es una palabra que tiene muchas posibilidades. y mirando en el diccionario de María Molinari, me llamó la atención que lo define de la siguiente forma. Estar apartada entre cuatro paredes, sentirse alejada, bloqueada y encerrada. Estar aislada entre sí. En la obra que estoy presentando para esta exhibición, decidí usar la casa, la estructura de la casa, porque parte del aislamiento que hemos tenido, nos ha llamado la ocasión de estar dentro de nuestras casas, de esta forma. Y estar dentro de la casa quiere decir muchísimas cosas. Quiere decir que uno no puede salir, que está aislado, que está restringido, pero también quiere decir que uno está sano y salvo dentro de esos espacios. Para mí, la cuarentena me ha afectado más que estar en la casa y tenerle miedo a la enfermedad, sino que la injusticia social me ha dado un enfoque todavía mucho más profundo, principalmente cuando hacen un linchamiento público del señor George Floyd. Cuando surge eso, en el cual comenzamos a ver no solamente la muerte del señor Floyd, comenzamos a ver que cada semana encontramos la muerte de diferentes jóvenes negros en manos de la policía. Y también vemos cómo la supremacía blanca comienza a salir de todos los rincones a amenazar a la sociedad de diferente forma. Y esos actos me han hecho ver hacia atrás y ver hasta qué punto y cómo fue que nuestros ancestros sobrevivieron semejante atrocidad y semejantes indignaciones en el cual ellos tuvieron que pasar por eso, sobrevivir y no solamente sobrevivir, pero florecer dentro de esas condiciones. Las espigas en este caso es un recuerdo no solamente de lo que está pasando en este momento en la historia, en este momento histórico, pero también que hay un legado de violencia hacia el cuerpo negro en la historia que lleva ya cargando más de 400 años. Y estoy inspirada por un grabado que hice que se llama Preludio de la Puerta sin Regreso. Que ese grabado lo hice cuando viajé a Ghana en el 1997 y tuve la oportunidad de estar parada en la Puerta sin Regreso. Y cuando regreso a mi casa comienzo a hacer una serie de dibujos en acuarela que se llaman Preludios de la Casa sin Regreso. Las piezas están hechas en básicamente tres elementos. en tres elementos. Las casas son prefabricadas y están cubiertas con colografías de con una colografía. Esta colografía está hecha con seda de organza. El relieve, hago un relieve con papel Stratford y ese relieve luego lo cubro completamente con la seda de organza y con acrílico comienzo a ponerle diferentes capas para lograr los blancos o las tonalidades los diferentes tonos. Lo maravilloso de esta técnica es que te da un matiz, un color casi una calidad de una mesotinta. y ese es el tipo de técnica que estoy usando. También los también estoy usando el linoleon y en este linoleon específicamente lo estoy usando la técnica de la reducción en el cual me ha permitido hacer tres colores en cada uno usando una sola un solo un solo taco o una sola matriz como aquí en la rosa y aquí están las pruebas de ellas. En este caso que tenemos aquí es el el virus del cover que se encuentra aquí también en este momento y está guindando frente de la de la casa el causante de los problemas que tenemos en este momento. Y en la otra pieza lo que tenemos es el sol y la luna que es lo que nos acompaña diariamente. como parte del ejercicio de hacer estas piezas me senté e hice una lista completa de todas aquellas cosas que miserias y y el dolor y las inconveniencias que he estado pasando a través del Corvette y al mismo tiempo mirando a la la parte histórica de nuestros antepasados que pasaron pasaron todavía momentos mucho peores de los que estamos pasando eso dándome inspiración así que hice una lista de las inconveniencias y hice otra lista completa sobre las bendiciones que tenemos y que tenemos de bendiciones tenemos estamos vivos tenemos familia algunos que tenemos familia otros no pero estamos vivos estamos saludables estamos podemos ayudar al prójimo mientras el sol salga siempre hay forma de transformarnos y transformar el mundo y básicamente la rosa es la metáfora de la posibilidad de la belleza soy artista plástico y educador enseño en la escuela secundaria de la universidad de puerto rico en el programa de bellas artes impartiendo cursos de dibujo pintura y grabado la técnica que utilicé para desarrollar mis obras que están incluidas en esta muestra aislamiento que organiza la casa del libro fue la serigrafía esta técnica me da la posibilidad de más allá de transformar una materia como haría tallando una madera o haciendo rayas sobre un metal me da la oportunidad de trabajar con la transformación del contenido conceptual de las imágenes en las piezas que estoy presentando el tema general es el juego en ambas hay una representación directa del juego en la primera que es Simón Dice el juego es el Memory Game que se llama Simismo Simón Dice y se compone de una máquina de forma circular con cuatro colores que tienen luz y la máquina va haciendo unas reproducciones de color y uno va siguiendo el patrón y en el caso de la segunda obra que se llama el Waka Waka o el Arquero la representación de la pieza es la abstracción de un tablero de ajedrez así que por un lado en una hay un juego que es de diversión de educación y por la segunda hay un juego de estrategia hay cuatro componentes esenciales de mi ejercicio plástico que pienso que son los conceptos base que utilizo para construir los trabajos uno es el político el otro es el social el económico y el espiritual en el caso de esta pieza el político está representado en la metáfora de los taínos ahogando a salcedo en el centro de la pieza en el caso del Waka Waka pues el juego del ajedrez por naturaleza es un juego político para el asunto social en ambas piezas el partido de soccer es un partido donde se congrega todas las personas y no importa clase social y en el otro caso está un poco más sutil porque está representado por los tres colores primarios de la luz que son los colores aditivos y en este último tiempo con la pandemia nosotros hemos aprendido a socializar a través de los monitores y estos son los colores básicos que utilizan los monitores para armar su imagen la idea de lo espiritual en las piezas en un lado está representado con los triángulos azules que venderían siendo el camino del alfil de las piezas del ajedrez y en el otro una imagen central que es el grabado anónimo con sus cuatro colores alrededor que podrían ser los cuatro puntos cardinales y todas las religiones utilizan de base esto como el presente y las cuatro posibilidades de camino que existen hola mi nombre es Marixa Dávila y les hablo desde mi taller Atabeira Press en Memphis, Tennessee donde les estoy presentando mi libro Intersecciones que está inspirado en las experiencias que mi esposo y yo hemos tenido durante esta pandemia en donde nos hemos tenido que aislar para mi esposo y yo el estar alejados de nuestros hijos y nietas al comienzo de la pandemia nos fue difícil y mi libro los representa por el brazo extendido tratando de alcanzar a nuestros seres queridos y por los diálogos representados por textos entrecultados en ambos lados del libro la técnica utilizada fue la colografía por ser muy accesible utilizando materiales muy comunes con tintas bajas en tóxicos impreso antes del aislamiento pero encuadernado durante la pandemia el libro contiene dos lados porque uno de ellos representa una parte de la familia y el otro lado representa la otra dividida por el aislamiento durante la pandemia en anatomía de un lenguaje uso como metáfora el cuerpo humano porque somos seres orgánicos y parte de la naturaleza pero compartimos el lenguaje y el diálogo como forma importante de comunicación e identidad el lenguaje y el de la naturaleza Mi nombre es Marcos de Jesús Carrión, soy natural del pueblo de Arecibo y antes de hablarles de mi proceso creativo durante este tiempo de la pandemia quisiera agradecer al Museo Biblioteca La Casa del Libro por esta oportunidad de participar en este proyecto titulado Aislamiento. Recuerdo que antes de que esto comenzara se hablaba de que el 2020 sería el año del grabado en la isla y vamos a tener un evento importante que iba a ser dirigido a las artes gráficas así que muchos artistas e instituciones se preparaban para este mismo evento gestionando exposiciones, talleres y otras actividades que fueron relacionadas a la gráfica. Pero llegó la pandemia y todo fue cancelado o pospuesto así que igual que para muchos los proyectos para los cuales estaba trabajando fueron cancelados o fueron pospuestos. Y no cabe duda que en aquel momento realmente sentí un gran desánimo. En cierto modo creo que existe cierto pensar de que los artistas visuales se les ve como estos trabajadores siempre solitarios en sus talleres o estudios todo el tiempo y aunque tiene algo de razón y en muchas ocasiones podría decir que estaba tal vez en cierto aislamiento, no es para nada lo mismo cuando te has impuesto y te has forzado. Así que no queda de otra, hay que adaptarse y buscarle siempre el lado positivo a las cosas y dentro de este aislamiento este tiempo de pandemia pues continué entonces trabajando y comencé a dedicarle más tiempo a algunos proyectos que había dejado incompletos y a comenzar también otros nuevos. Aislamiento, estampas durante la pandemia es el título de esta exposición y de una forma tal vez no muy directa venía trabajando en algo que se relacionaba y que al igual eran grabados que estuve trabajando durante este tiempo de la pandemia. Así que las piezas que presento en esta exposición, los grabados fueron trabajados en las técnicas de punta seca, colografía y cetaguatintas, los cuales son impresos sobre papel, para luego entonces ser cortados y pegarlos sobre plástico para crear estas formas entonces más tridimensionales. Explorando las posibilidades significativas a este objeto o mueble, la mecedora, que ha estado bastante relacionado a mi obra más reciente, pues en este caso las presento nuevamente en una de las piezas reunidas pero nadie las ocupa. Ya las reuniones no son posibles, ya no hay quien las mueva, así que regresan a ser sillas estáticas. Las figuras humanas están encerradas en cubos y se ven a la distancia. En la otra pieza la mecedora es una doble, conectada, pero están distanciadas a la vez. Dentro de este tiempo creo que vemos cómo ahora prácticamente todo se hace de forma virtual. Estamos cada vez más atados a hacer uso de la tecnología, por lo cual explorando también la integración de lo digital con lo tradicional. Dentro de la gráfica creo ciertas imágenes de forma digital que son grabadas sobre plástico por una herramienta que responde a la computadora para entonces luego ser intervenidas a mano y ser impresas a través de la prensa. Dentro de estas piezas presento la ausencia, el distanciamiento, el encierro e integro en movimiento esos pies que realmente están ausentes con esa esperanza de regresar a reunirse y a pasar el tiempo. Soy Martín García Rivera, nací en el pueblo de Arecibo, Puerto Rico. Me dedico a las artes plásticas, dibujo, pintura y grabado. Además soy profesor en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Humanidades en el Departamento de Bellas Artes. Para esta exhibición me basé en unos dibujos que hice durante los meses de marzo, abril y mayo. Esos dibujos los desarrollé bajo el lema. El lema era Pandemia Mortal y jugué con las palabras y las junté de otra manera. Y entonces pues para que dijeran pan de mi amor tal. Todas las obras llevan como título referente pan de mi amor tal. Los dibujos los he podido desarrollar en la técnica del buril. Puesto que con el buril puedo traducir con cierta soltura la línea que expreso en mis dibujos. Las imágenes que trabajé son imágenes que reflejan nuestra incertidumbre de todos estos meses transcurridos y los enmarco dentro de la tradicional temática de la danza de la muerte. La Linebacker La ave la 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 Luvito La Aifferera La Age La 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 lax Saludos, mi nombre es Javier Maldonado Farril y soy un trabajador cultural nacido y criado en Trujillo Alto, Puerto Rico. Actualmente vivo en Santurce. Me dedico principalmente a las artes del grabado, tanto a su creación como a la enseñanza. Esa fase de la enseñanza la practico como profesor, tanto en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, como en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También en el museo de esa institución, el de la IUPI. Estuve por muchos años ofreciendo talleres de grabado. Además de eso, trabajo el arte político de agitación con el grupo de títeres Papel Machete y la organización Agitarte. Dentro del campo del grabado, trabajo mayormente las técnicas del intaglio, particularmente el foto intaglio, como una manera de traer la imagen digital a planchas de grabado tradicional. Para imprimirlas, utilizo las prensas de las instituciones donde enseño, ya sea llegando a acuerdos o sacando permisos. Y usualmente me funciona ya que mi obra no es comercial. Mi sustento lo saco principalmente de la enseñanza. Durante la primera fase de la emergencia del COVID-19, la cuarentena extrema, el encierro, al no tener acceso a los talleres de las instituciones, decidí usar eso como un pretexto para retomar el grabado en relieve, el cual me encanta. Y el mismo tiene la ventaja que no requiere prensa para imprimirlo. La serie le llamo grabados de la cuarentena, la cual además de llevar un mensaje claro, me sirven como medida hasta de sanación durante el encierro, ya que luego de tantas horas detrás de la computadora, trabajando con las clases online, el trabajo manual me revitaliza y me ayuda a mantener la mente sana ante las condiciones de esta emergencia. TALACIO ESCURA ¡Gracias! 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 Hola, soy Elsa María Meléndez Para este proyecto Aislamiento, estampas de la pandemia en el Museo La Casa del Libro a quienes agradezco la invitación a ser parte de esta exposición junto a tantos artistas que admiro trabajé dos piezas que consisten de una tamaño 18 por 24 pulgadas y otras tres que son parte de un tríptico que a su vez, entre todas pueden constituir un político titulado Razonamiento serigrafías impresas sobre diferentes tipos de textiles, bordados y algunas aplicaciones en vinil Es una constante en mi producción sobre todo cuando trabajo el grabado y la serigrafía hacer uso reiterado de la repetición de elementos y como he dicho en otras ocasiones llevar una misma imagen hasta sus últimas consecuencias gráficas Usualmente cuando genero una imagen y esta se convierte en una estampa le otorgo a ese personaje total elocuencia y libertad para seguir reapareciendo una y otra vez en mi obra futura ninguno ninguno desaparecerá del todo y así además de que me comprometo con ese personaje y con esa imagen la imprimo en diferentes soportes en ocasiones la puedo utilizar de manera bidimensional otras veces la puedo rellenar y cambiar sus contextos y así ese mismo personaje va narrando diferentes historias y puede en ciertas ocasiones conversar con él mismo y y desmentir lo que la representación anterior y así mismo está mi obra en constante revisión y diálogo entre ella misma y nunca se desliga de la obra anterior suelo pensar mi obra como todo un solo proyecto por ejemplo estos rostros que trabajé para aislamiento fueron impresos en serigrafía entre el 2009 2010 y fueron parte de una instalación que presenté por primera vez en el 2010 en aquel contexto estos rostros me sirvieron para ejemplificar pugnas y otras situaciones sociales en la isla de Puerto Rico como por ejemplo el control del gobierno la enajenación del pueblo y me sirvió también para discutir muchas de las alternativas de progreso y justicia a las que podríamos alcanzar si todos trabajáramos por el bien común y lográramos romper con repeticiones y patrones obsoletos el título de aquella instalación es el ingenio colectivo o la maldición de la cotorra me pareció entonces meritorio volver a traer 10 años después estos rostros porque estamos hablando del mismo pueblo enfrentando aquello y enfrentando lo de ahora la pandemia en medio de las elecciones para golmos y bueno estas piezas nuevas abordan la incertidumbre que todos estamos atravesando desde marzo y algunos desde antes claro está los rostros en esta ocasión fueron trabajados a manera de injertos por lo que la infodemia comienza a manifestarse físicamente porque no es tan solo la incertidumbre por la salud nuestra y la de nuestros familiares y amigos es también toda esa avalancha de información y desinformación que nos abruma entre las teorías de conspiración y los orígenes del virus comenzamos a tener los mismos rasgos y nos vamos cambiando de bando o de teoría según el último rumor la última noticia de corrupción y nos empezamos a aparecer cada vez unos más a otros por eso injerto entonces de una imagen recorto la impresión de la parte de los ojos y pueden ver que se repiten en los demás rostros y así cambio la fisionomía del rostro las nubecitas de los textos bordados están sujetados con alfileres para poder reubicarlos en la composición el grabado y la tela me permiten trabajar piezas cuyos finales quedan abiertos a diferentes posibilidades ya sea de composición de me da tantas alternativas tanto para la cuestión del relleno el bordado también utilizo los textiles por la cantidad de material descartado por otros que puedo recolectar y reusar en mi obra porque mi obra también trata mucho de segundas y terceras oportunidades y bueno de esa manera al intercambiar los textos estos rostros pueden un día decir una cosa y al rato pueden decir otra o pueden también mantenerse en silencio y razonar muchas gracias saludos soy Gabriel Ojeda como artista tengo muchos intereses hago escultura pintura grabado encuadernación diseño gráfico como la gran mayoría de los artistas por la pandemia he perdido oportunidades que me permiten el sustento y me he visto restringido de explorar para conseguir materiales me he concentrado en trabajar con materiales que ya disponía para crear las esculturas que hago usando distintos materiales rescatados en esta muestra presento dos esculturas que integran grabado la primera es la pieza que he llamado totem pandémico y es mi representación del encerramiento durante la pandemia la composición integra objetos ready made objetos encontrados que he reusado para darle forma y grabado en forma de estampa el tema está inspirado por el motivo de animales en este caso aves que he desarrollado en los últimos años en esta obra el pájaro ha crecido dentro del encierro y la falta de espacio en semejanza a cómo nos ha afectado el aislamiento obligatorio por el que estamos pasando la pieza además un incidente que nos ha marcado individualmente y como colectivo ya que incluye un pedazo de poste eléctrico de madera destrozado por el dracán maría en la pieza que tituló a solas un ave trata de volar en un espacio delimitado impuesto por la pandemia con sus alas el pájaro busca romper el perímetro al que está restricto pero queda atrapado con piezas encontradas construí este gran globo que representa lo que vive el mundo entero a merced de un virus el grabado muestra la multitud consciente y afectada por la pandemia el pilar que sostiene la columna y el globo simboliza la fuerza y el levantamiento como país que yo veo que está surgiendo de estas experiencias que vivimos quiero agradecer a la Casa del Libro por la oportunidad de compartir mi obra con ustedes mucha salud para todos mi nombre es Orlando Salgado Vicente el trabajo que presento en esta muestra son dos silografías tituladas Monstruos de la Laguna Garte están realizados en madera de roble tamaño más o menos 14 por 24 las piezas son individuales y yo hago un junte y ellas se transforman yo voy jugando intercalando los tacos de madera y entonces va creando va cambiando el diseño en las dos versiones es un trabajo que ya tenía programado o sea que tenía bocetos pero no los había realizado algo que he estado practicando o que he practicado en otras ocasiones y que ahora vuelvo es la confrontar los grabados que hago eso le da un diálogo entre ellos realmente a confrontarlos para ver qué pasa con esas dos imágenes que aunque son bien parecidas están trabajadas diferentes este tiempo fue vital para poder desarrollar este cuerpo de trabajo que en este momento estoy presentando estas dos piezas hechas en silografía pero he estado trabajando también con el turismo o sea que he hecho trabajos en metal espero que las piezas logren su cometido verdad que las obras o los grabados siempre terminan con el espectador como toda obra plástica están hechas con con mucho empeño con todo el trabajo que uno realiza y espero que que lo disfruten como yo lo disfrute cortando e imprimiendo obviamente hola ahora me encuentro realizando dos grabados en taglio esto tiene un propósito el propósito es participar en la exposición virtual de la casa del libro yo considero que es un proyecto muy importante porque ante la situación en la cual nos encontramos hoy día en el mundo entero pues los artistas al igual que yo empezamos a crear nuestro arte partiendo de una conciencia la conciencia en este caso es la vida y yo creo que la vida es es importante y crear grabado o cualquier tipo de arte es como reseñar de alguna manera dentro de una condición estética lo que es el grabado el arte esa forma de manifestación esa forma de de divulgación en el caso de mi obra el concepto artístico utilizo como un tipo de historia basado de unas muñecas que en algún momento pertenecieron a mi hermana siempre ese concepto me ha atraído pero cuando las realizo como obra en términos del dibujo en términos de creación dejan de ser muñecas para de alguna manera personificarlas de alguna manera decir estos son personas de verdad que las utilizo como vínculo con la forma cotidiana o la forma de pensamiento que yo tengo de como yo veo la vida entonces una vez empiezo a creerme una historia de cómo puedo relacionar la pandemia con este tipo de imaginería pues a mí me parece que de eso es lo que se trata yo estoy seguro que todos los artistas que están participando en este proyecto por condición natural creo que están en la misma línea de pensamiento la técnica que yo uso en este caso y básicamente la preferencia mía es el grabado no tóxico pero en este caso utilicé placas de metal placas de metal en este caso el cobre entonces dentro de las técnicas que uso pues utilizo la acuatinta la mesotinta el ataque directo con el mordiente para hacer como cierta agua fuerte y empiezo a manejar la técnica y a manipularla de acuerdo a lo que yo quiero representar como imagen como obra lógicamente buscando unos resultados cónsonos a mi estilo sobre todo a mi gusto por ejemplo en este caso aquí y te pido que te acerques en este caso aquí pues yo empiezo a hacer unos intentos para buscar unas lecturas y ver como van a ser las luces y las sombras aquí lo que yo estoy haciendo es con este bruñidor es básicamente removiendo ya unas texturas que había logrado y esto es para dentro del diseño para obtener luces con la tarlatana voy limpiando voy removiendo y así puedo ver si realmente funciona lo que estoy tratando de lograr técnicamente y esto pues lo hago con mucha calma con mucha dedicación porque grabado para mí es un oficio que que me Buenas tardes, mi nombre Jorge Sierra, soy alpista, productor de la Escuela de Arte Plástica, donde me especialicé en grabar, lo que van a ver es un trabajo que yo he hecho durante la pandemia, que los vuelos que yo le he sacado a este cosa tan terrible es el que he trabajado como nunca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mi nombre es Rocío Tejada, soy estudiante de la Escuela de Artes Plástica y Diseño de Puerto Rico y me gustaría agradecer ante todo al Museo Casa del Libro por prestarme esta oportunidad para presentar con artistas de renombre y también me gustaría agradecer al taller que vino grabado y a La Rosa por permitirme imprimir en su taller. Mi experiencia dentro de la pandemia fue confrontar el impacto dentro del sistema de educación que tuvo, donde ya las clases no eran presenciales y cada cual tenía que buscar su forma de resolver. Para mí fue un poco difícil aceptar esto como parte de mi experiencia educativa, lo cual yo decidí no entrar este semestre, porque mi parte de lo que estoy tomando en este semestre hubiese sido clases de talleres y yo entiendo que las clases de talleres es algo presencial y más para un artista que por el momento entiendo que hay unas herramientas que no se pueden presentar de una forma virtual y requieren una experiencia presencial. Cada vez que se le daba más un pensamiento a lo que sería un espacio seguro dentro de la crisis, pues se llega a la conclusión de que lo más práctico es poder relacionarnos dentro de un espacio al aire libre como estoy ahora mismo. Aún cada cual estamos buscando cómo interpretar, cómo imitar, cómo desarrollar esa sustentabilidad, esa independencia que tiene la naturaleza como tal. Y a veces dentro de un ámbito urbano es bastante complicado como que soltarle ese nudo, ¿no? Toma de tierra trata de la experiencia interna de eso que nos protegemos. Amuleto es prácticamente una representación de cómo cada cual se protege dentro de las crisis y cómo esas heridas coloniales a veces intentan definir o moldear a uno como individuo. Esas cosas repetitivas, esos ciclos que uno pues se encuentra de una manera bien inconsciente siendo parte de en su vida. Hola, saludos. Soy Migdalena Empierre, artista grabadora. Llevo produciendo gráfica más de 20 años. Aquí me encuentro trabajando con mi pieza para la exposición Aislamiento. Estoy trabajando un grabado en relieve en PVC. Es la primera vez que trabajo este medio, así que estoy explorando el material y las herramientas. Llevo más de 20 años trabajando en gráfica y tengo una relación muy personal con el medio. Me fui a México y estudié allí una maestría en grabado. Y trabajé allí con el metal, pero viendo las dificultades de trabajar con ese medio en casa, decidí trabajar con materiales blandos como el linoleo y la goma. He estado trabajando mucho con la goma. Y en una búsqueda verdad de tener acceso a otros materiales, pues he descubierto el PVC, que ha resultado maravilloso para mi proceso de creación. Aquí estoy sacando las luces en mi figura para completar. La verdad estoy ya en la fase final, todavía no he impreso la pieza. Todavía la estoy preparando para realizar una prueba de la misma. Siempre he traducido mi discurso a través del medio de la gráfica. Me apasiona, me encanta. Trabajo mucho con el aspecto de la repetición, más allá de la edición que permite el medio de la gráfica. ¿Qué quise decir? ¿Qué quise expresar? ¿Qué quise tratar de plasmar con esta pieza? Pues obviamente estoy hablando de la máscara, de la mascarilla en la que nos escondemos. En este caso, la isla. ¿Cómo la utilizamos como escudo? ¿Cómo la hemos utilizado como encierro? ¿Verdad? En este discurso de que estamos en una isla, en un pedazo de tierra, rodeado de agua. En este caso, yo estoy rodeada de cuerpo. Y la isla me tiene encerrada. Y la pandemia también. Que ha representado esta pandemia para mí, pues ha cambiado mi vida como ha cambiado la de otros. Soy artista, soy profesora, así que la experiencia de enseñar a través de las redes ha sido muy estresante, muy agotadora. Me ha dado muchas satisfacciones, he explorado nuevas dimensiones, de expresarme, de transmitir. Lo que quiero transmitir, ¿verdad? En mis clases para tratar de lograr los objetivos. Pero hay unos objetivos que van más allá de lo que uno da a través de las redes, a través del internet. Así que todo ese estrés, toda esa ansiedad, toda esa incertidumbre que ha generado esta pandemia. Ha afectado mi forma de verme, mi forma de representarme. Me ha traído grandes oportunidades de crecimiento, pero también ha creado nuevas dudas, nuevas preguntas. Así que a través de la gráfica, a través de mi cuerpo, a través de la máscara, que es la isla, les hablo de mi aislamiento, de mi encierro, de mi soledad, de mi búsqueda. Y cómo a través de este tiempo he tratado de soltar la máscara para llegar a nuevos lugares. Aunque sea a través de la internet, a través de las redes, a través de estas nuevas herramientas comunicativas. Así que les agradezco mucho que compartan este espacio conmigo de arte, de desahogo, de expresión, de honestidad. Y que abracen estas nuevas circunstancias, sobre todo la de los artistas que hemos estado con retos mayores de los que hemos tenido durante toda la vida. Mucha salud. 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 Gracias por ver el video.